Fíjense, nosotros pudiéramos hablar en Venezuela En esa Venezuela que tiene una publicidad de que Venezuela está mejorando Yo entiendo al que está en Venezuela Yo no estoy en Venezuela, pero como siempre les digo Mi cuerpo físico está acá, pero mi mente está allá Y evidentemente que gracias a la tecnología, a la familia de uno A los amigos, a los diferentes grupos y chats donde uno participa Uno se entera en gran parte de lo que está pasando en Venezuela A veces uno tiene la ventaja de que uno puede decir Lo que está pasando en Venezuela de manera amplia y suficiente No así el que está dentro de Venezuela Porque en Venezuela no es verdad que hay derechos humanos Que se respete En Venezuela todo está bajo la égida del sistema que gobierna mi país Lamentablemente Pero fíjense, no obstante todas esas cosas Que yo les pudiera hablar del problema hospitalario Del problema de los salarios Del problema de la inflación Que no hay nada más grave o más odioso Que la inflación en materia económica Les pudiera hablar de los presos políticos Les pudiera hablar de tantos temas Pero me preocupa sobremanera un tema Y se lo voy a decir a todos He insistido en este tema El tema de lo que está pasando Con los venezolanos que emigran O sea, cuando uno oye las cifras De que Venezuela está mejorando Y sale este y sale el otro Que Venezuela está mejorando Uno dice, conchale Pero, como que Venezuela mejora Y todos los días La cantidad de gente que se va del país Son miles y miles Todos los días De lunes a domingo Incluido el 31 de diciembre Por decir primero de enero Todos los días Y en esa huida Se van fundamentalmente Por supuesto a Colombia El país de mayor migración venezolana Se van a Chile Se van a Perú Se van a Argentina Se van a Panamá Se van a Trinidad Las islas Fundamentalmente A Costa Rica También hay una colonia venezolana En México También hay una colonia venezolana Pero fundamentalmente Lo que se quieren es venir A los Estados Unidos Y yo no digo Que no tengan razones Para venirse Lo que pasa Y lo voy a decir En mi columna de mañana Migrar Yo estoy de acuerdo Con que la persona Que quiera migrar Que migre Pero no como lo están haciendo En este momento Sometiéndose a las mafias A los grupos criminales Que negocian con sus vidas Que les pintan pajaritos Y después los dejan abandonados O los entregan por 700 dólares O se los entregan A los carteles de la droga Y ahí están Todos los días Muriendo venezolanos En los distintos territorios Donde están migrando Para ejemplo Muchos se van para Bolivia Para bajar por el desierto Gélido De Bolivia Hacia Chile Y allí han muerto Familias completas Familias Familias incluso Desaparecidas Que no se sabe nada Y el que está más de moda En este momento Es la selva Del Darién En Panamá Se van a Colombia Allá Hay toda una mafia Hay toda una mafia Donde hay funcionarios De los distintos gobiernos En conchupancia Con estos coyotes Muchas de las bandas De estos coyotes Operan O son de Venezuela También En el caso De los venezolanos Cobran Cantidades Exorbitantes Entonces Ahora están vendiendo Hasta las visas Mexicanas Porque como ahora Colombia pide visas Entonces también Las están vendiendo Y te dicen Mira no vas a tener Problemas Pero ya las historias De los muertos En la selva Del Darién Abundan Todos los días Entonces Yo creo que los organismos Internacionales Los dirigentes Políticos Dejen de Hablan tanto Y hacen tan Poco Ya Prácticamente Venezuela Está viviendo La misma situación Que México Tiene viviendo Varios años Muchos años Y yo no quiero Que Venezuela De verdad Se mexicanice Si usted no tiene Para entrar A los Estados Unidos Con una visa De turista O con algún Mecanismo Reglamentario No se arriesgue Piensa en su familia Piensa en usted Porque a mí me dirán Algunos No pero ya tú estás allá Pero yo vine con visa Yo vine por aeropuerto Yo no sé Cómo un padre De familia Somete a sus hijos A su esposa A su madre Y él mismo A una selva Que se está tragando Venezuela Hasta los Caimanes Cocodrilos Como le dicen acá Se los están comiendo Los dejan Abandonados Muchos no aguantan El viaje Y mueren En el camino Esos son historias Tras historias Amén De los que le cobran Entonces yo creo Que aquí Tiene que Promoverse Un acuerdo De verdad Que esto debe Detenerse Yo hablo por Venezuela Cada país que hable Por lo suyo Pero hablo en líneas Generales por América Latina Miren La cifra de muertos De estos migrantes Venezolanos Supera ampliamente Los muertos De los que están Huyendo de Ucrania No de los muertos De la guerra Sino de los que están Huyendo Lo que está pasando A nivel de la migración Venezolana No tiene nada Que envidiarle De lo que vivieron Los judíos Cuando huían De la Alemania Nazi Nada O de los territorios Ocupados por los nazis Y por Dios Cómo no Se reacciona Cómo no se promueven Acuerdos Cómo no se buscan Salidas A este gravísimo Problema Entonces yo me río Cuando oigo Venezuela Está mejorando Pero mira En Venezuela No migraban O se migraban Muy muy poco Yo recuerdo Una pariente De la señora Llegó a Nueva York En 1920 Tanto Venezolana Vizcarrondo Apellido Y así Me recuerdo De algunos Que conocí Pero eran muy pocos Primero porque en Venezuela Éramos felices Que no lo sabíamos Era otra cosa Teníamos problemas Pero estábamos considerados Un país muy feliz No tenía razones De peso Para migrar Salvo algunas circunstancias Perseguidos Amenazados De muerte Eso es otra cosa Pero en líneas generales No se daba este fenómeno Que es una locura Oye Quiero dejar esta reflexión Migrar sí Pero no así Así se va a llamar Mi columna Migrar sí Pero no así No Sometiéndose A unas mafias No arriesgando la vida No No Muriendo en el camino O sea No puede ser Y hoy voy a mostrar Algunas imágenes Repetidas Sí Aquí no es nada exclusivo Nada que usted no sepa E incluso Tengo que decir esto Se están viniendo también Muchos malandros De Venezuela Porque Los malandros También migran El tren de Aragua Está migrando Y otros grupos delictivos Y eso tampoco Nos conviene a nosotros Porque Vamos a decir Como pueblo Empieza a surgir Una xenofobia En muchos casos Injustificada Pero en otros casos Justificada Porque muchos migran Sin entender Que lo primero Que tienes que migrar Es la mentalidad El cerebro Los hábitos Vienen con el chip Venezolano De la mafia De la trácala De la trampa Esa trampa Que tienen de los bancos Con el pasaporte Abres una cuenta En un banco Y te consiguen Una gran cantidad De dinero La mafia Está en Orlando Hasta hijos De estrellas De música Están metidos En esa mafia Y tantas cosas Que están pasando De la trampa